Bien, ¿se acuerdan que el 27 de marzo del 2016 les he publicado un video que llamado Iglesia Satánica dice que viene su tiempo en mi canal? Ahora tengo un nuevo material. Esta iglesia, Luciferina, Semilla de la Luz, organización que ha construido el templo en el municipio de Quimbaya, aseguró que el proyecto le costó unos 22 millones de dólares aproximadamente, que en Honduras vendría siendo unos 506 millones de lempiras. ¿Solo pueden imaginarse la cantidad? Según colombianos, ellos dicen, las prácticas satánicas no nos llaman la atención, pero vivimos en un país en el que se respeta la libertad de culto, y aunque venimos trabajando con nuestros hombres de inteligencia, lo único que podemos hacer es trabajar de la mano con las autoridades eclesiásticas. Aparte que me ha despertado la curiosidad este tema, este caso, esto que está sucediendo en el mundo, pero entra a Honduras, ¿qué opinan de esto? Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor Damián Rosso, representante de Lucifer en la Tierra y fundador del templo Luciferino Semillas de Luz. Un saludo muy especial a todos mis aijados alrededor del mundo. En México, un saludo a Guadalupe, en Nicaragua, en Honduras, en Bolivia, a todos aquellos aijados, a los que atacan por las redes sociales, a Víctor Damián Rosso y al templo Luciferino Semillas de Luz. Ataquen, aquí estamos todavía. Seguramente esas personas... Y son saludos los que mandan. Y dice que tiene una fe inmensa, incrementable. Imagínense cuántas personas están siguiendo. Yo sé que las creencias se respetan. Cada quien es dueño de decir lo que desee. En el año 2016, recibieron una amenaza en Colombia, en demoler la iglesia de oración satánica. Pues así lo dijo, lo dio a reconocer el alcalde de esa población, Jaime Andrés Pérez, al anunciar en Caracol Radio, que más de allá de polemizar sobre la libertad del culto, lo importante es hacer respetar las normas de planación, ya que la iglesia Semilla de la Luz no tiene permisos de construcción en ese terreno. El pacto del diablo tarda 25 días. Durante ese tiempo no puedes tener relaciones sexuales. No puedes beber, o sea, consumir alcohol o sustancias alucinógenas. Son reglas que debes de seguir al pie de la letra para agradarle a Lucifer. Sé que luego de haber cumplido con una serie de pruebas y sacrificios, quien haga el pacto con Lucifer, lo invoca cara a cara. Muchos lo ven y salen corriendo, se asustan. La mayoría fracasa. Hay que admitirlo. Confiesa el mismo Damián Ross. Según la teoría, Lucifer fue expulsado del paraíso. Porque fue lo mejor para la humanidad. Querida libertad, libre albedrío, está en las escrituras, se reveló ante el régimen de Dios que nos quiere tener sometidos, según ellos. En el templo de Satán, acá, en el templo luciferino, pueden estar cara a cara con Lucifer. En el templo luciferino se pueden casar. En el templo luciferino podemos hacer reuniones, congresos internacionales. Podemos hacer reuniones luciferinas. Claro que sí, lo podemos hacer. Contamos con el aval. Contamos con los permisos legales, con la personería jurídica para poder hacerlo. Así pues que no hay excusa para que ustedes no accedan a visitar el templo luciferino, semillas de luz. Pero tiene que ser un verdadero luciferino. Acá pueden venir a pactar con el diablo. Pero si usted, De pronto viene muy lejos, vive en otro país, no tiene la visa, no tiene los permisos, no tiene el tiempo, no tiene el dinero para viajar, yo les envío el material para que lo haga en su casa. Les envío las instrucciones y les envío los materiales a utilizar para que... Espero te haya gustado el video. Este es un tema bastante interesante. No quiero entrar en polémicas, simplemente informar. No quiero entrar en polémicas, simplemente informar.